Buen día amigos de salud, bienvenidos a Rehabilitación Online, un programa especialmente diseñado para fomentar la integración y la inclusión familiar, educativa, social y laboral de las personas con discapacidad. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante a conocer, la Ley 29973 o también llamada Ley General de la Persona con Discapacidad. Esta ley tiene la finalidad de establecer en marco legal para todo aquello respecto a la vida y a la protección de los derechos de la persona con discapacidad. Esto es, busca el buen desarrollo de la persona y una participación efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica de nuestro país. Para ello, primero es necesario saber cómo es que la Ley 29973 define a la persona con discapacidad. Acá menciona que es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o se vea impedida y el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás personas. En resumen, la Ley habla sobre distintos temas dentro del marco legal pertinente, para abarcar cada aspecto de la vida de la persona con discapacidad y su participación. Hoy hablaremos de lo más resaltante que nos trae esta Ley. En el aspecto de derechos civiles y políticos, la Ley reconoce derechos civiles y políticos a las personas con discapacidad idénticos a los del resto de la población. Gozan del derecho a la igualdad y el reconocimiento como persona ante la ley, pero más importante aún, gozan del derecho de disponer de su propiedad, contratar libremente, contraer matrimonio o tomar cualquier otra decisión libre. Cabe precisar que la ley permite que el Código Civil regule los sistemas de apoyo como la curatela, para personas que lo requieran, es decir, aquellas personas que han sido declaradas judicialmente incapaces o interdictas, que es una figura legal que se presenta en el caso de las discapacidades mentales o intelectuales que impiden el discernimiento. En el aspecto de accesibilidad, la ley menciona que la persona con discapacidad tiene derecho a acceder, en igualdad de condiciones que las demás, al entorno físico, a los medios de transporte, a los servicios, a información y a comunicaciones, pero esto debe ser de la manera más autónoma y segura posible, estableciéndose la obligatoriedad de acceso en edificios, transportes públicos, espectáculos públicos, servicios higiénicos y contempla el uso de estacionamientos especiales. Además, cabe resaltar acá que la persona con discapacidad severa, es decir, aquella que tenga el carnet amarillo entregado por Conadis, tiene pase libre, o sea gratis, en los transportes públicos urbanos e interurbanos. En la accesibilidad de las comunicaciones, el Estado garantiza el acceso y la libertad de elección respecto a los distintos formatos y medios utilizables para su comunicación, es decir, sea lenguaje de señas, sistemas braille, sistemas auditivos, medios de voz digitalizada u otros medios aumentativos o alternativos de comunicación. Es por esto que en procesos judiciales o administrativos el Estado deberá de proveer de intérpretes o dar las facilidades que se requieran para asegurar el adecuado proceso. En cuanto a salud y rehabilitación, el Estado garantiza y promueve el acceso al sistema de aseguramiento universal que asegure para la persona con discapacidad prestaciones de salud, rehabilitación y apoyos de calidad. Es decir, las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a servicios de habilitación y rehabilitación, sea en materia de salud, empleo o educación. Está totalmente prohibido a las aseguradoras negarse a prestar cobertura del derecho de salud y vida por motivo de discapacidad. En aspectos como la educación, la ley es enfática al mencionar que la persona con discapacidad tiene derecho a la educación dentro de un enfoque inclusivo, sea en los servicios educativos públicos o privados. Para esto, el Estado garantiza la adecuación de la infraestructura física, mobiliarios o equipos dentro de las instituciones educativas. Además, también las universidades, institutos y escuelas superiores públicos o privados realizarán los ajustes razonables que se requieran para garantizar el acceso y la permanencia de la persona con discapacidad. Las instituciones educativas superiores reservarán el 5% de sus vacantes para los procesos de admisión a personas con discapacidad. En actividades deportivas, culturales y recreativas, la persona con discapacidad que esté adecuadamente acreditada van a tener un descuento del 50% sobre el valor de la entrada para espectáculos públicos, deportivos, culturales o recreativos. Y cuando se trata de espectáculos privados, este porcentaje de descuento será del 20%. En aspectos de trabajo, la persona con discapacidad tiene derecho al trabajo con la misma igualdad de remuneración y condiciones que los demás trabajadores. Para ello, se realizarán, si se requieren, ajustes razonables en el lugar del trabajo, de tal manera que se puede establecer un adecuado acople entre el trabajador y su puesto. Ahora, como medida de fomento de empleo, los empleadores públicos y privados, generadores de renta de tercera categoría, que empleen a personas con discapacidad, tendrán un descuento adicional dentro del pago del impuesto a la renta, de acuerdo al pago de estas personas, que será establecido en un porcentaje por el Ministerio de Economía y Finanzas. En cuanto a lo que es el NIVI, y también no olvidemos hablar ahí de lo que es la cuota laboral, establece que todas las instituciones públicas tienen la obligación de contratar a no menos del 5% del total de su planilla a personas con discapacidad. Y si se trata de una empresa privada que tiene más de 50 trabajadores, este porcentaje no debe de disminuir del 3%. En cuanto al nivel de vida adecuada y protección social, vamos a tener que aquella persona con discapacidad que por algún motivo tenga pensión por orfandad y encuentra trabajo, no va a perder la pensión por orfandad siempre y cuando su remuneración no sea mayor a dos remuneraciones mínimas vitales. Ahora, además, aquella persona que se encuentra con una discapacidad severa y en una situación de pobreza extrema va a recibir una pensión no contributiva a cargo del Estado. Toda importación de vehículos especiales, tecnologías de apoyo y también otros dispositivos que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad están inafectos al pago de derechos aduaneros. Finalmente, concluiremos diciendo que el órgano especializado en todas las cuestiones relativas a la discapacidad es el Consejo Nacional para la Integración de Personas con Incapacidad o también llamado CONARIS, el cual está escrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y será este el ente rector encargado de hacer cumplir todo lo que está determinado en la ley, así como también el encargado de realizar la ejecución de las infracciones cuando no se cumpla la misma. Espero que esta información haya sido útil para ustedes y que si quieren ahondar más en el tema puedan acceder a la versión completa de la ley 29.973. Recuerden estar informados y hacer respetar nuestros derechos. Muchas gracias por participar en este programa, no olvides compartirlo con otras personas. Recuerden siempre mantener una comunicación cordial, ser empático con los demás, hacer algo de ejercicio y en este momento tan importante, quédate en casa. Gracias.